Hola, buenos días. Hoy venimos a levantar la lama, un vecino que nos vendió, con el maquinista de siempre. ¿A ustedes cuánto les cobran el camión de lama? Acá nos lo dejó el señor a $550, está a buen precio, puro mineral. Rápido que lo va a cargar, a ver si salen, y ustedes serán dos. Hoy venimos con un vecino para que nos venga su lama. Lo están cargando en el pirulito. La lama está buenísima. La lama está buenísima. Ahí nos vamos. Ahorita vamos a dejarlo.